Hoy es un tema médico, pero es un tema, lo voy a desglosar, lo voy a hacer de la mejor manera posible, sencilla, porque esta enfermedad está abarcando mucho en el mundo y desgraciadamente hay algunos hermanos y sobre todo hermanas de parte de esta congregación que están enfermos, otros estaban enfermos, gracias al eterno ya fueron sanados, otros estaban en proceso de recuperación, entonces mucha atención, es el lupus eritematoso, eritematoso sistémico. Aníos se te fila. Háblanos, prometo, betito lo ajacodes, inclusive en estos temas médicos, lo que me interesa, nos interesa a todos aquí en Gozo y Paz, es que tu nombre sea exaltado entre las naciones. Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Rue de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ver el tema del día de hoy, que es lupus eritematoso sistémico, lupus. Ahora, ¿por qué doy temas médicos en esta congregación? Si es una congregación para estudiar Torah. Bueno, hay muchos hermanos que están enfermos y necesitan ser sanados. Entonces, una de las características de la comisión que Yahshua HaMashiach dio a sus talmidim, a sus discípulos, fue orar por los enfermos para que fueran sanados. Y la mayoría de la gente que no conoce a Yahshua HaMashiach y su bendita Torah, está enferma de muchas cosas, de muchas enfermedades y no sabe cómo curarse. Y muchos que son mesiánicos en el mundo, tienen muchas enfermedades y no saben cómo se pueden curar. Entonces, la finalidad de un servidor es dar estos temas para que conozcan cada uno de ustedes la causa de la enfermedad, se reconozca la enfermedad y la gente se sana. Gracias a Yahshua HaMashiach. Y damos caboda al eterno, esplendor al eterno, de que muchos hermanos que se van comunicando, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, había una Jod que no se podía embarazar, ella estaba enferma de la tiroides, ella activó su fe, se hizo rotura de maldiciones y dentro de ocho días que yo platique sobre el cáncer y los tipos de cáncer diferente, van a ver qué interesante es ese tema del cáncer. Pero hoy vamos a abocarnos al lupus eretematoso sistémico. Voy a hablar algunas cosas como médico y desde luego vamos a abasarnos a la bendita Tanaj, a la bendita escritura del Abacados. La mayoría de los pacientes que tienen lupus son mujeres. Entonces, se va a presentar más en mujeres y en mujeres jóvenes. Es muy raro ver un lupus eretematoso sistémico en una mujer de 40 años hacia arriba. La mayoría de diagnósticos se hacen de 16 años, pero la gran mayoría entre los 20 y los 30 años. Esta enfermedad se va a caracterizar porque tiene exantemas, que son manchas rojas, piel roja, para que se entienda, estoy hablando así. Y estas manchas rojas se van a presentar en las partes expuestas al sol, es decir, a la luz solar, sobre todo en la cara. Entonces, en la cara, algo característico del lupus eretematoso sistémico es que aparecen unas alas de mariposa, así le llamamos nosotros. Son en esta forma, así, así y así, como si fuera una ala de mariposa. Eso va a ser en la cara, eso es característico. Y son manchas rojas para que se entienda. Este tema no lo estoy dando para médicos, sino para los anjín, las ajayotas a nivel general. Entonces, manchas rojas en las partes expuestas del sol. Muchas mujercitas, como no conocen Torah, tienen descubiertos sus brazos o bien parte del pecho y eso ocasiona mayores problemas. Ahora, en el 90% de las enfermas va a haber problemas articulares. Dije enfermas porque dije en un principio, valga la abundancia, que la mayoría son mujeres. El 90% de estas pacientes va a tener problemas articulares, síntomas articulares. Ahorita voy para allá. Hay una disminución importante de la hemoglobina. La hemoglobina, para que se entienda, es lo que nos va a decir si tiene o no una anemia, para que se entienda un poquito más fácil. Y también disminuyen los glóbulos blancos y las plaquetas. Nosotros le llamamos la eucopenia o plaquetopenia. Quiere decir que están disminuidas la hemoglobina, están disminuidas los glóbulos blancos, están disminuidas las plaquetas. Bueno, ustedes van a decir, ¿para qué me va a servir a mí eso, Roy? Bueno, pero es cultura general en cuanto a medicina. Ahora, en sí un trastorno inflamatorio es lo que presenta el paciente o la paciente con lupus eritematoso sistémico, es un problema inflamatorio. Pongan mucha atención, amados Sahim, no menciono nombres jamás. Todos los que tienen enfermitos y enfermitas con lupus eritematoso sistémico, vamos a ver muchas cosas interesantes hoy. Entonces, repito, es en sí un trastorno inflamatorio que afecta múltiples sistemas de órganos. Es decir, que prácticamente afecta a todo el cuerpo, por así decirlo. La evolución clínica se caracteriza por remisiones, o sea, como que se quita un poco la enfermedad, por así decirlo, no totalmente, y recurre con más fuerza. Pero esas recurrencias son espontáneas, son muy rápidas. Y entonces, el paciente siempre dice, bueno, ¿qué comí hoy? ¿Por qué me aparecieron las manchas rojas? Y está tratando de descubrir el por qué, o qué es lo que le ocasionó que volviera otra vez las alas de mariposa a la cara. Por ejemplo, las manchas rojas, exantemas, o por qué le vinieron más los problemas articulares. Pero, esto es muy importante que pongan atención, no va a dar nunca al paciente el por qué. Porque, un ejemplo, comió cacahuates, le va a echar la culpa a los cacahuates, va a decir, por los cacahuates me puse así. Y si tomó ese día el chocolate, va a decir, el chocolate fue lo que me causó esto. O si fue el café, o si fue el otro, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que no es así. Ahora, o sea, no hay una causa como tal en los libros de medicina. Un patrón, por así decirlo, algo que siempre se ve es que viene por descendencia, es decir, es un problema familiar. Entonces, ese es hereditario. Ahora, ese hereditario, bueno, lo vamos a poner entre signos de interrogación. Ya sabemos en sí que son maldiciones. En deuteronomio 28, aparece este tipo de enfermedad, así como también el cáncer que vamos a ver dentro de ocho días. Ahora, una nota importante. Hay un lupus eritematoso inducido por medicamentos, pero esa es otra cosa. Entonces, en sí estoy hablando de lupus eritematoso sistémico, así a nivel general. No provocado específicamente por un medicamento. Algunos pacientes o algunas pacientes presentan fiebre. Nosotros en medicina le llamamos anorexia, que quiere decir disminución o hiporexia, y es disminución del apetito. Por lo tanto, como disminuyen de apetito, el apetito van a bajar de peso. Y como baja de peso, la consecuencia va a tener un mal estado general. Las personas tienen un mal estado general. Entonces, la mayoría de las pacientes, y o pacientes, son un poco los masculinos, que tienen lupus eritematoso sistémico, son delgados, extremadamente delgados. La mayoría. Que no se les vaya a olvidar, amados ajín, lo de las alas de mariposa. Eso es un dato muy importante. Prácticamente todas las pacientes, más, no todas, pero sí un gran porcentaje, 95%, tienen las alas de mariposa, que son exantemas, en la cara. Puede haber lesiones en los dedos, y sobre todo en la yema de los dedos, en la punta de los dedos, en la yema de los dedos, como llamamos. Y entonces puede haber hasta una escarapelada de la piel. Entonces, la piel acá se pela, por así decirlo. Estoy utilizando términos sencillos. Y entonces, se vuelve más dolorosa la enfermedad, porque se pierde la piel de la yema de los dedos. No en todos los casos. También hay pérdida de cabello. Ahora, con todo esto que estoy explicando, es una enfermedad triste, porque una mujercita, si pierde su cabello, pierde mucho. Es decir, que sentimentalmente caen en depresión. Estas pacientes tienen lesiones en las mucosas. Por ejemplo, la nariz o la boca se consideran mucosas. Todo lo que es tejido endotelial. Y entonces pueden presentar úlceras, como le llamamos aquí en México, como fuegos, digamos, úlceras en la boca. Y son mucho, muy dolorosas. Entonces, ya con eso no puede comer. No es que tenga falta de apetito muchas de ellas, sino que si tienen úlceras en la boca, no van a comer, disminuyen de peso y van a tener un mal estado general, como lo explicaba yo anteriormente. Los síntomas articulares, en sí, van a ser dolores fuertes en las articulaciones. Hay imposibilidad muchas veces hasta para caminar. Va a haber una distrofia muscular, no atrofia. Atrofia es cuando realmente el músculo ya se echó a perder, por así decirlo, para que se entienda. Y la distrofia es una disminución muy fuerte del músculo. Pero es que una cosa lleva a otra. A ver, voy a explicar. La distrofia se da por caminar poco, pero el caminar poco se da por mucho dolor en las articulaciones. Como hay mucho dolor en las articulaciones, articulaciones camina poco. Y como camina poco, viene más distrofia. Así que el músculo se va adelgazando, pierden masa muscular, pero por falta de ejercicio. Ahora, vemos una radiografía, por ejemplo, de hombro o de cadera o de rodilla o de mano, etcétera, y no observamos nada fuera de lo común. Eso es muy diferente de la artritis reumatoide. Entonces, en el lupus eritematoso sistémico, en las radiografías, no se observa nada patológico, se observan realmente sin alteraciones. Ahora, lógico que no es una artritis deformante, porque la artritis deformante, así como su nombre lo indica, se deforma la articulación. Pero en este caso no. Y no se ve tampoco nada en las radiografías. Hay una fotosensibilidad. Eso de fotosensibilidades, que son muy susceptibles, como les explicaba yo en un inicio, hacia recibir los rayos solares. Más ahora, con todo este problema de la capa de ozono y demás, pero independientemente de ello, hay mucha fotosensibilidad. Muchos de ellos tienen problemas en la vista, lo vamos a ver. La gran mayoría, pero no todas las enfermas, tienen problemas renales. Entonces, van a tener, por ejemplo, proteinuria. Es decir, que están orinando mucha proteína, y eso hace que también bajen de peso, disminuyen de peso. Entonces, realmente ya es una desnutrición, a veces hasta una caquexia, que es una desnutrición importante. Ahora, pongan atención, ustedes dirán, bueno, pero ¿a qué me sirve todo eso, Roy? Bueno, en sí es una enfermedad que necesita atención espiritual antes que física. voy a ir deslizando más el tema. Puede haber, inclusive, una enfermedad neural. Entonces, puede afectar ya el cerebro, para que se entienda, y pueden presentar algunas pacientes, no todas, convulsiones, mal llamados ataques, son convulsiones, tónico-clónicas, como si fuera una epilepsia, pues. Ahora, nosotros hacemos pruebas de laboratorio, se van a encontrar anticuerpos antinucleares, y ahorita voy a explicar, en sí, en la práctica de la medicina, qué es eso, va a haber anticuerpos antinucleares. Muchas pacientes presentan manifestaciones visuales, o más bien, oculares, diría yo. Pueden presentar una conjuntivitis, que es, en sí, la conjuntiva, lo rojito, si tú te has ojo así, ahí está la conjuntiva, lo rojito, y entonces, la conjuntiva está muy hiperhémica, o sea, mucho muy roja. La conjuntivitis no es infecciosa, porque hay conjuntivitis infecciosa, y para eso mandamos gotas con antibióticos, e inclusive antiinflamatorios, pero en este caso no es infecciosa. Puede haber pérdida de la visión monoocular, o sea, que pierda la visión en un ojo. Díganme si no es triste esta enfermedad. lupus eritematoso sistémico, así se llama esta enfermedad. Puede, de repente, dicen, no veo, y tenemos que analizar ese ojo dilatando la pupila para poder ver la retina. O muchas veces con un examen con un oftalmoscopio, se da uno cuenta que hay daños internos. Entonces, puede haber visión monocular, o sea, nada más que vean con un ojo. generalmente esto de la visión monocular es transitorio. Los dejan de ver con un ojo más o menos, a veces, la mayoría, tres horas y después vuelven a ver. Ahora, díganme, amados Sahin, que están aquí, allá, conectados a través de internet, si esto es vida. No, esto no es vida. Es una enfermedad de las más tristes y no es cáncer. Ahora, el lupus iritematoso está avanzando mucho en el mundo. Pocas son las estadísticas serias, pero hay mucho porcentaje, hay muchísimas enfermas a nivel mundial. El problema está que en muchos países, incluyendo el nuestro, México, acá, donde estamos ahora, no tiene unas estadísticas muy confiables, aunque sí hay algunos hospitales que reportan el lupus iritematoso. El problema es este, que es una enfermedad que afecta tantos órganos que entonces el médico dice, bueno, ¿cómo lo diagnostico? ¿Es una conjuntivitis? ¿Es una nefritis? ¿Es un problema en el riñón? ¿O es esto? No, pero entonces ya si entra un médico que tenga más experiencia va a decir, no, es un lupus iritematoso sistémico, no está nada más enfocado a un solo órgano, sino a muchos. Ahora, muchas de las pacientes tienen visión borrosa, aunque tengan su glucosa normal, o sea, su azúcar normal en sangre, tienen visión borrosa. A veces vemos con el oftalmoscopio, el oftalmoscopio es un aparato para revisar la visión, los ojos, como tal, entonces a veces vemos manchas algodonosas, como si fueran algodones en la retina y es que estos son cuerpos citoides, así se llaman. No es una conferencia médica, pero quiero mencionar todo esto para que vean qué triste es esta enfermedad, pero que primeramente, Yahweh, si tú tienes esa enfermedad o tienes familias con esa enfermedad, ahora vas a aprender cómo se sana, porque sí se sana esta enfermedad. Para la ciencia médica no hay explicación y los médicos te pueden haber dicho no, no hay esperanza, así vas a vivir toda tu vida, valga la redundancia. No, no creas a los médicos eso, porque hemos visto milagros, bendito Yahshua Mashiach. Ahora, todo esto que platicaba yo de los cuerpos citoides y demás es por degeneración de las fibras nerviosas de la retina, entonces va a haber una mala visión. Es una enfermedad de las más tristes que podemos explicar. Y todo esto que yo explicaba en los ojos es por una oclusión que ocurre en los vasos sanguíneos así de la misma retina, arterias y venas. En muchas ocasiones las juntas, arterias, solas o venas o arterias y venas. Para que ustedes vean lo grave de la enfermedad, muchas veces llega el paciente, hace poco vi a una paciente y no podía respirar, no podía respirar bien. ¿Tiene usted tos? No, no tengo más que un poco de tos. ¿Desde cuándo tiene usted esa tos? Etcétera. Cualquiera pensaría, bueno, es una bronquitis, una gripa, si se le da una medicina y se va, pero ya al auscultar, pongan mucha atención porque esto es muy, muy importante al auscultar con el estetoscopio, rápido, el diagnóstico de un derrame pleural. El pulmón está así, tiene dos capas así, esa es la pleura y entonces se acumula agua entre esas vainas, por así decirlo, para que se entienda así. cuando se derrama y se derrama en el agua. Puede ser infeccioso o infeccioso y entonces necesitamos hacer una punción, lo que nosotros llamamos un sello de agua para poder sacar esa agua. Muchas veces no se necesita de eso. Acabo de ver una paciente, bendito es el abacado, es que inclusive el Eterno tiene ragen con los goyim y los sana, un derrame pleural. Muchas veces tiene una bronconeumonía pero no es un derrame pleural cualquiera o una bronconeumonía sino es provocada por el lupus eretematoso sistémico. Ahorita voy a explicar más de la enfermedad. No conforme con eso esta enfermedad puede agravarse con una miocarditis. Mio quiere decir músculo con un problema en el corazón. Entonces puede presentar una miocarditis, presentan elevación de la presión, o sea, presión alta, hipertensión arterial, pueden tener una insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón ya no está latiendo bien, lo voy a resumir así, entonces empiezan con edema en las piernas, es una hinchazón por retención de líquidos, va a empezar con unas arritmias cardíacas, lo normal es sístole, diástole, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, y una arritmia cardíaca sería pum pum, pum pum, pum pum, pum, pum pum, 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 pierde su ritmo, ah, sin ritmo, sin ritmo, esa es una arritmia cardíaca, el corazón también tiene dos capitas para que se entieras, bueno, tiene muchas capas, pero lo voy a explicar así, entonces puede presentar una endocarditis, una endocarditis, o sea, una infección o un derrame pericárdico, o una pericarditis, se dan cuenta, ya llevamos cerebro, ya llevamos ojos, boca, piel, ahora pulmones, ahora corazón, es una enfermedad de las más complicadas, de las más serias, y las de que muchas veces el médico cuando hace, bueno, si es un lupus eritematoso, cortisona, corticoides, y se acabó, pero eso vamos a ver que va a complicar el problema, porque si de por sí lleva una hinchazón con los corticoides, se va a aumentar más esa hinchazón, el edema para que se entienda, la hinchazón para los hermanos que no son médicos, hay una válvula en el corazón que se llama válvula mitral, para que veas hasta donde se ha metido la religión tradicional, bueno, pero vamos, no voy a hablar tanto de eso, entonces, si hay una insuficiencia en esa válvula del corazón, va a provocar émbolos, o sea, que la sangre se coagule y va a lanzar coágulos pequeñitos hacia, por ejemplo, en este caso, hacia el cerebro, o puede lanzarlos hacia otra parte, donde vaya el coágulo, vamos a suponer que el coágulo sale y entonces, si es de un tamaño pequeño, puede todavía, digamos, librar arterias grandes, pero se va a encontrar con una arteria más, 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 más delgada y ahí es donde va a tapar y donde tape va a causar una necrosis, una muerte de ese tejido, porque ya no va a poder llegar sangre, está tapada, es como una autopista, digamos, y es en sí un embudo, lo que son las arterias, van de gruesas, desde el callado de la horta hasta las arteriolas y a los capilares, lógico, entonces, en un momento dado los émbolos, por esta insuficiencia mitral, van a taponear en algún lugar del cuerpo, ahora, vamos hacia los intestinos, puede provocar un hilio, a nosotros, nosotros como médicos decimos hilio paralítico, pero a veces es como un pleonasmo, el hilio quiere decir que el intestino se paraliza, entonces, no tiene movimiento el intestino, perdón por lo que voy a decir, pero no, 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 no hay, no hay canalización de gases y por lo tanto va a haber más problemas en la evacuación y entonces, muchas veces eso puede acabar hasta en una cirugía, entonces, hilio paralítico, nosotros decimos, pero si el hilio es una parálisis del intestino, puede reventar el intestino, puede venir una peritonitis, no hay una enfermedad, por así decirlo, que ataque tantos órganos como el lupus y el tematoso sistémico, entonces, una peritonitis, perdón, entonces, hay que operar al enfermo de emergencia por una ruptura intestinal o una perforación intestinal, etcétera, los pacientes llegan, bueno, la gente dice, está inflamado su vientre, doctor, realmente es que ya hubo una, se formó una perforación en un intestino, en el intestino delgado y entonces, eso hay que abrir y coser, puede suturar, ¿verdad?, el intestino, es una enfermedad mucho, muy complicada, ahora, puede haber psicosis, entonces, ya estamos hablando aquí que entra algo más psiquiátrico, por así decirlo, puede haber una psicosis y ustedes encuentran, por ejemplo, la esquizofrenia y entonces, ya vamos dando por donde viene la enfermedad o por qué es causada, puede haber una neuropatía y neuropatía periférica, es decir, que se inflaman para que se entienda, lo voy a explicar así, todos los nervios o gran parte de los nervios del cuerpo, entonces, hay una hipersensibilidad del paciente, le duele todo, le arde todo, si se toca el muslo, le arde, se toca la pierna, el pie, el dedo gordito, etcétera, el primer ortejo, así se llama en medicina, si se toca las orejas, le arden, es una enfermedad muy penosa, lupus eritematoso sistémico, puede haber una enfermedad vascular cerebral, puede tener como complicación de todo lo que expliqué en el corazón, puede haber una embolia o un derrame cerebral, etcétera, 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 y muchas veces, lógico, la muerte, ya se reprendemos eso, ahora, la psicosis, cuando es en el lupus eritematoso sistémico, es una psicosis muy fuerte, explico, la psicosis es una despersonalización, si es que la persona no sabe quién es, eso es esquizofrenia, pero hay varios tipos de psicosis, pero en sí es una despersonalización, la persona no sabe quién es, entre comillas, demencia o locura, o entre paréntesis, y otra cosa es la neurosis, es muy diferente de la psicosis, la neurosis se refiere, por ejemplo, el paciente está neurótico cuando no sabe qué resolver, yo he dicho en otros temas que la neurosis es el resultado de conflictos no resueltos, entonces, una persona dice, voy a hacer esto, pero no, pero sí, pero no, en ese momento está neurótico, aunque la persona diga, no, pero no estoy neurótico, neurosis es el resultado de conflictos no resueltos, y la psicosis ya es grave, eso sí, es una despersonalización, ahora, muchas pacientes, yo diría todas, porque no he encontrado una paciente que no tenga depresión, entonces, tú puedes revisar el audio de depresión, está en la página también Gozo y Paz, así como el tema de la esquizofrenia, entonces, se presentan un grado de depresión, tú lo vas a estudiar otra vez, y desgraciadamente muchos han llegado hasta el suicidio, reprendemos eso de Shengadoyashua Mashiach, ya hablé que tienen problemas a veces renales, y entonces puede haber una glomerulonefritis, no es una conferencia médica como tal, pero para que vean cuántos órganos son dañados, los glomerulos están en el riñón, entonces, va a haber orina con sangre, que se llama hematuria, entonces, debido a esto, de esta glomerulonefritis, va a acabar en una insuficiencia renal, ya hablé sobre la insuficiencia cardíaca, ya hablé sobre un derrame pleural, o sea, un derrame en el pulmón para que se entienda, ahora estamos hablando de una insuficiencia renal, ya no le funcionan los riñones, y entonces, va a necesitar diálisis peritoneal, o una hemodiálisis, a veces se hace por medio de acá en el cuello una fístula para meter los catéteres, entonces, se dan cuenta, amados, Sajín, cuántas cosas, cuántos órganos son atacados por esta enfermedad, lupus eritematoso sistémico, ahora, ¿qué encontramos en el laboratorio? Ya dije, si se sacan unas radiografías, no aparece nada, ¿a qué te suena eso? ¿verdad? Que la causa es espiritual, no es física, es una herencia, sí, es hereditaria, pero es por maldición, recuerda lo que dice Shemot 20, Éxodo 20, que las maldiciones llegan hasta la cuarta generación, y como la gente no se arrepiente, sigue, 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 sigue. Ahora, en el laboratorio, cuando nosotros analizamos la sangre, voy a hablar poco sobre esto, porque es muy complicado para quien no es médico entender esto, entonces, esta enfermedad tiene una característica, aparecen, hay mucha producción de muchos anticuerpos diferentes, miren, para que se entienda un poquito, así ligerito, un anticuerpo, entonces, a ti te dio, no sé, vamos a suponer, sarampión de niño, entonces, tu cuerpo creó anticuerpos, o sea, defensas, bueno, pero ahí fue para el sarampión, o sea, hubo un, hubo un agente invasor del cuerpo, en este caso el virus, ¿sí? En el caso del lupus eritematoso sistémico, no hay invasor, es su propio cuerpo el que es atacado, ese es el lupus eritematoso sistémico, tú puedes, por ejemplo, tener una tifoidea, y tienes mucho dolor de cabeza por las tardes, la fiebre empieza a subir después de las cuatro, cinco de la tarde, y al otro día amaneces bien y después otra vez está el dolor de cabeza, una tifoidea, vas con tu médico y te manda unas reacciones febriles y sale el tífico o tífico H positivo, uno por 360, por ejemplo, es una tifoidea muy fuerte, tiene usted que tomarse este antibiótico por tantos días, después usted regresa, vamos a revisarlo otra vez y más antibiótico, ¿qué se checó en el laboratorio? Anticuerpos, es decir, contra la salmonella tifosa, pero en el caso del lupus eritematoso sistémico no hubo un invasor como el sarampión o como la tifoidea, no hubo algo así, pueden tener infecciones, pero eso es como parte secundaria, pero un lupus eritematoso sistémico como tal en sí, en un inicio no va a tener infección, entonces, ¿sí quedó claro lo de los anticuerpos? No hay un agente invasivo, no hay un agente invasivo, ahora, en pocas palabras, a ver, ¿qué es el lupus eritematoso sistémico? El cuerpo se ataca a sí mismo, eso sí, anótenlo por favor, ya lo demás, los que son médicos ya se lo saben, bendito es el abacadosi, pero en pocas palabras, el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿cómo que el cuerpo se ataca a sí mismo? ¿cómo es posible si somos creados a la imagen del ojín? ¿por qué padecer esta enfermedad? ¿o por qué seguir padeciendo esta enfermedad? Porque aquí, gracias al Eterno, ahorita no hay hermanos y esperamos que nunca haya enfermos con lupus eritematoso sistémico, pero hay muchos hermanos de la quejilad mundial que me van hablando y me dicen, Roe, mi esposo o mi esposa o mi hija tiene lupus eritematoso sistémico, entonces, para ustedes es este tema, el cuerpo se va a atacar a sí mismo, ahora, no se ataca a sí mismo nada más en el ojo, sino en diferentes órganos, como ya lo he mencionado, ¿cuál es el tratamiento médico? Analgésicos, ¿para qué? para que no duelen las articulaciones, corticoides, o sea, son antiinflamatorios fuertes o se dan antiinflamatorios que no sean corticoides, generalmente se refiere al paciente, al fisioterapeuta para que le dé sus terapias, masajes y demás, ahora se utilizan muchas cosas, rayos láser, ultrasonido, los TENS, etcétera, los que han tenido alguna lesión, saben de que esto hay alguna lesión física, saben de que estoy hablando, algo que les mando de primera instancia, las pacientes son bloqueadores solares, porque van a tener mucha fotosensibilidad, o sea, ya expliqué, mucha fotosensibilidad, entonces la piel se pone muy rueda, los bloqueadores solares son algo de lo primero que debemos dar los médicos, hay pacientes que llegan con toda la úlcera, toda la boca allagada, entonces de primera instancia, un paciente bajo de peso con úlceras múltiples en la boca, podríamos pensar en un SIDA, pero no, no es una enfermedad de eficiencia adquirida, no, ahí es un virus, pero no hay ganglios, generalmente no hay ganglios en el lupus eritematoso sistémico, mas si en el SIDA, entonces tenemos que tratar rápido esas úlceras bucales porque si no el enfermo o la enferma no puede comer, va a bajar más de peso, se va a complicar más, a veces llegamos a utilizar medicamentos antipalúdicos, lo que utilizamos para el paludismo, cloroquina, además, hay muchas cosas que se pueden hablar, pero, pero eso funciona, ahora, la realidad es que no, funciona algo, quita algo, se va a, se va a disminuir algo el dolor, va a poder empezar a caminar, algunos enfermos hacen ejercicios con unas pelotitas de ulespuma, etc., caminadora, bicicleta, es una enfermedad muy penosa, pero, ¿qué pasa si entonces presenta una pericarditis o una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal? El enfermo se va a complicar y se complica bastante rápido. Ahora, la enfermedad enfermedad en sí entonces es que el cuerpo se ataca a sí mismo y es una enfermedad generalizada. Entonces, nosotros, bueno, vamos a tratar cada órgano o cada sistema afectado. No siempre se afecta todo el cuerpo, todos los órganos que yo expliqué de una sola vez, no. A veces se afecta primero el ojo o generalmente nada más sí con ese problema y el problema reumático, el dolor reumático por así decirlo o tiene problemas en el corazón pero no tiene problemas en el ojo pero hay casos muy tristes donde todo el cuerpo es atacado al mismo tiempo. Ahora, el pronóstico, siempre nosotros como médicos, ¿qué pronóstico damos? ¿Qué es lo que se espera? Eso es pronóstico. Con los medicamentos que nosotros damos como médicos y los medicamentos que han ido saliendo últimamente se va haciendo más llevadera por así decirlo la enfermedad pero no se cura y a nosotros nos interesa que el paciente se cure al menos a los mesiánicos nos interesa eso. Los goyim como lo voy a explicar en el cáncer pues muchas veces van a buscar adivinos, brujos, hechiceros y hay muchísimos pacientes de lupus eritematoso y sobre todo pacientes mujercitas que tienen lupus eritematoso sistémico que ya llegan al consultorio muy complicadas porque ya fueron a ver hechiceros brujos pensando que le echeran una brujería una hechicería etcétera, 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 etcétera y entonces ya llegan más complicados llegan más hinchados para que se entienda porque ya se les dieron corticoides inyectados tomados hasta inhalados por los problemas pulmonares y demás entonces va siendo llevadera la enfermedad pero no hay una curación ahora de que se detecta un lupus eritematoso sistémico ¿cuál es la sobrevida que se le espera 10 años más menos? eso es por la práctica por la práctica pero para los mesiánicos no debe de ser eso bendito es Yahshua Mashiach toda la supervivencia 10 años no es que es que si nosotros vamos lo que vemos es que a ver señora ¿qué le pasa? no pues ya fui a ver al médico y me dijo que nada más tengo 10 años de vida ¿pero él es Dios? vamos así les pregunto ¿verdad? sin ofender al médico no le digo usted tiene que hacer esto en el caso de los hermanos mesiánicos y hermanas mesiánicas que me van hablando por teléfono se les van diciendo algunas cosas rápidas y ahora con este tema entonces van a quedar más cosas amados aquí ahora mucha atención a lo que a lo que voy a a lo que voy a decir todo lo que es itis cuando termina itis quiere decir inflamación amigdalitis faringitis traqueitis bronquitis apendicitis hepatitis entonces según el órgano inflamado inflamación quiere decir calor dolor rubor tumor repito calor porque toca uno la zona está caliente hay dolor duele hay rubor está rojo y hay tumor está inflamado o sea tiene un aumento de tamaño eso es lo que llamamos inflamación tiene que haber cuatro características para decir este órgano está inflamado calor dolor rubor tumor entonces está caliente hay dolor está rojo y tiene que haber un aumento de tamaño entonces yo expliqué que puede haber una pericarditis hay una capa en el corazón que se llama pericardio esta capa está inflamada para que se entienda es la capa externa yo ministré en el tema de Pesach hago un paréntesis que nuestro gran Adon Yashu HaMashiach cuando el soldado romano de Elay Lanzazo entonces rompió el pericardio y por eso salió sangre y agua entonces eso tú lo encuentras en el audio de Pesach es importante entonces si decimos pericarditis glomerulonefritis inflamación de los glomerulos en el riñón eso es porque están inflamados y como están inflamados no van a funcionar bien ni el corazón va a funcionar bien porque va a estar inflamado y entonces va a empezar a latir mal cae en una arritmia cardíaca ya expliqué los émbolos los coágulos que son más que disparos de sangre coagulada con peligro de una trombosis cerebral etcétera etcétera porque una cosa es el derrame cerebral el derrame cerebral es cuando se revienta una arteria por una subida de presión alta la embolia o bien una trombosis cerebral es porque llega un émbolo un trombo eso es muy diferente el derrame cerebral se revienta la arteria en el caso de la trombosis o embolia es porque llega un émbolo eso está claro ahora cuando llega un paciente con pericarditis una inflamación del pericardio vamos para que se entienda para los que no son médicos del corazón o una glomerulonefritis lógico que lo primero que empleamos como médicos son corticoides cortisona puede ser dexametasona prednisona etcétera según las dosis y demás pero lógico que al darlos la cortisona va a haber más reacciones secundarias y si de por cien una glomerulonefritis que ya el paciente está teniendo problemas de una preinsuficiencia renal le vamos a provocar más hinchazón más edema más retención de líquidos lógico estos pacientes son muchas medidas no coma sal no vaya a tomar usted refrescos cosas saladas evite usted el pescado etcétera la carne salada etcétera etcétera o alimentos envasados atún todo eso no lo puede usted comer pero en sí una de las características de las reacciones secundarias de la cortisona es la cara nosotros la llamamos así no es motivo de risa de luna llena es decir la persona va a tener su cara totalmente redonda por la hinchazón quitamos los corticoides y baja la hinchazón se da otra vez remite remite y se vuelve otra vez agresivamente lupus eritematoso sistémico en otra parte del cuerpo o en varias partes y entonces se da otra vez la cortisona y otra vez la cara de luna llena o síndrome de Cushing entonces el problema es que el médico se encuentra entre la espada y la pared dice si no le doy la cortisona se agrava más si le doy la cortisona va a tener estas reacciones secundarias la mayoría de los pacientes no empieza con un edema una hinchazón de piernas sino con un edema una hinchazón de los tobillos lo primero es lo que nos dicen doctor tengo hinchado los tobillos y todo esto es por una retención de líquidos entonces se vuelve una enfermedad mucho muy penosa ¿qué pasa entonces? si vamos a suponer tuvo porque la mayoría de las pacientes ya llegan con corticoides sobre todo las que son tratadas en la seguridad social en todo el mundo estoy hablando de los países donde nos van hablando me van hablando entonces ya tiene una retención de líquidos ¿qué vamos a hacer ahí? dar diuréticos dar diuréticos para que se elimine ese líquido pero los diuréticos todos sean antiacídicos o nosotros le llamamos diuréticos de asa de genle como la furosemida entonces esos diuréticos van a hacer que pierda el paciente potasio entonces tenemos que dar potasio también porque si falta el potasio entonces el corazón se empieza a afectar en su latido total que nosotros vamos dando un medicamento si se da un medicamento el médico da un medicamento se agrava tiene que tener tiene que dar otros medicamentos para las reacciones secundarias de esos medicamentos y entonces se vuelve un verdadero problema ahora muchos pero más bien las pacientes porque dije que el 90% son mujercitas van a tener un problema de infecciones y van a tener un problema de infecciones oportunistas que le llamamos ¿qué es eso de infecciones oportunistas? los hongos son oportunistas como el candida albicans que puede el candida albicans es lo que provoca el algodoncillo en los niños o las infecciones geniturinarias en la mujer entonces generalmente los hongos o los virus van a estar presentes en una paciente o en los pacientes el 10% son varones que tengan lupus eritematoso sistémico entonces cuando vemos que un paciente tiene una enfermedad así con un virus o un hongo o una bacteria X o Z tenemos que dar el medicamento indicado para ese virus ese hongo o esa bacteria y entonces ya es otro medicamento más aparte de los analgésicos y antiinflamatorios que tiene ya de hecho en sí la cortisona disminuye las defensas del cuerpo entonces se vuelve un problema porque se le da la cortisona disminuye las defensas del cuerpo entonces los oportunistas ahí están las infecciones oportunistas entonces va a llegar el paciente aparte de todo lo que explique Amado Sahin Amado Sahayot va a llegar con un problema de infecciones porque la cortisona baja las defensas la cortisona aumenta el azúcar en la sangre la glucosa entonces va a presentar hiperglucemia o hiperglicemia va a tener una glucosuria glucosuria es cuando está presente la glucosa el azúcar en la orina y entonces va a haber infecciones urinarias total que es un problema es un problema grave esta enfermedad de lupus eritematoso sistémico bueno las infecciones se van a ir complicando porque si el médico sigue dando cortisona entonces viene una resistencia bacteriana o una resistencia de los hongos pero voy a hablar de una resistencia bacteriana entonces el médico tiene que dar antibióticos más fuertes entonces las reacciones secundarias van a ser más fuertes es decir que los antibióticos ya hay de quinolonas etc primera cuarta tercera cuarta hasta quinta generación y hay otro tipo de antibióticos y demás pero pero el problema es que se vuelve un círculo vicioso y entonces llega un momento que el paciente se va agravando el médico se rasca la cabeza ya no sabe qué hacer muchos de estos pacientes hablando de las mujeres porque es el 90% aumentan el colesterol tienen hipercolesterolemia ya dije la glucosa sean o no sean diabéticas por la cortisona y luego dijimos ahora les mencioné sobre la hipertensión aumento de la presión arterial no es que haya una obesidad sino hay una hay una hinchazón hay una retención cuando están cuando esto es un dato cuando está hinchada una pierna nada más el problema es venoso generalmente esto es para que se aprenda un poquito cuando están hinchadas las dos piernas es una retención de líquidos ya quiere decir que algo está pasando ahí pero hay muchos pacientes que dicen me dijo el doctor que estoy enfermo del riñón una pierna hinchada no es una vena la que está en problemas ahí un problema linfático puede ser etc las dos piernas ya problema de retención de líquidos edema palpebral o sea mucho mucha hinchazón acá eso ya es una o en los párpados pues como tal eso es una insuficiencia renal los enfermos con insuficiencia renal o síndrome nefrótico presentan ese edema palpebral ese edema de párpados ahora muchas de las mujeres que llegan para ser tratadas en el caso de un servidor muchas son fumadoras y entonces empieza la lucha porque hay que dejar de fumar rápido porque si no deja de fumar rápido se va a complicar si de por sí va a presentar un problema de un derrame pleural o una bronconeumonía con el cigarro se va a complicar todo eso entonces señora deje usted de fumar ayúdeme a dejar de fumar entonces empieza más angustia porque la nicotina sí y otras otras cosas después vamos a hablar sobre el tabaquismo crean una adicción tremenda tremenda el síndrome de abstinencia por dejar de fumar mucha sudoración temblor fino de manos a veces presentan problemas de diarreas y demás no estoy faltando al respeto por explicar todo esto que va a ser de bendición para muchos primeramente el ojim entonces se les ponen parches de nicotina para que vayan bajando al cigarro o utilizamos otro tipo de tabletas no voy a decir el nombre comercial ni de uno ni de otro para que dejen de fumar entonces esos receptores de nicotina y demás algún día hablaremos del tabaquismo van siendo compensados ahí y ya dejan de fumar más rápido ahora la afectación se da más a nivel articular en la cadera la articulación coxofemoral las caderas y las rodillas es donde más afección hay bueno con todo esto es una enfermedad bastante penosa y si tú no habías oído hablar de lupus eritematoso sistémico ahora te enteraste aquí en Tehuacán he visto varias enfermas con lupus eritematoso sistémico entonces tenemos que tener raje en compasión por toda esa gente que muchas veces si va al médico le va a ofrecer y hay excelentes médicos no estoy hablando mal de los médicos no hay excelentes médicos pero ellos no saben lo espiritual recuerden lo que yo mencioné hace ocho días el médico no está acostumbrado a pensar reacción las reacciones o las consecuencias que tiene el pecado y por cual viene la enfermedad el médico no sabe nada de eso el médico sabe de ciencia sabe de que cómo diagnosticar qué pronóstico le va a dar a la enferma en este caso y qué tratamiento va pero hasta ahí llega el papel del médico ahora a todo 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 eso que yo expliqué a qué viene esta enfermedad por qué es provocar esta enfermedad si ya dije que entonces el cuerpo se ataca a sí mismo bueno científicamente no se sabe ahora tomamos cursos por discos que nos regalan o que compramos normal de los laboratorios médicos regalan mucho disco y entonces ponemos el disco y aprendemos a mí sin embargo me sigue gustando tener muchos libros bueno la mayoría de los libros dicen lupus eritematoso sistémico eso y eso y eso y eso causa se desconoce y abre un otro libro más grueso y de muchos científicos ahí muy muy importantes en el mundo esto 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 causa se desconoce no vas a encontrar algo o búscalo en internet no vas a encontrar la causa de lupus eritematoso sistémico porque la causa es espiritual tiene una raíz netamente espiritual actualmente y lo vamos a ver dentro de ocho días cuando hablemos del cáncer por favor vayan avisando a los amados a quienes es un tema muy importante eso del cáncer y los diferentes tipos de cáncer entonces buscan cosas genéticas esto y el otro y aquí y allá por ejemplo hace muchos años a mí me tocó yo lo hice de una manera buena en el cuanto por ejemplo hago un paréntesis el herpes el herpes es provocado con un virus el herpes labial me llegaban muchos pacientes estaba yo todavía en Puebla la capital del estado estoy hablando de 40 años más o menos entonces me llegaban muchos pacientes con herpes viral y entonces yo dije bueno ¿cómo puedo crearle una vacuna para que para que el cuerpo responda y se vaya sanando este enfermo recuerden yo no guardaba Torah entonces yo sacaba sangre sangre de la vena y se las inyectaba yo en la sentadera y los enfermos remitían muy bien ahora en el caso del cáncer cuando hablemos de otros 8 días o en este caso del lupus eritematoso sistémico ¿da resultado eso? no no da resultado porque recuerden el herpes bueno para los que no lo saben es provocado por un virus hay un agente agresor y entonces los casos de 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 herpes así remiten muy bien sea de cualquier tipo de herpes oftálmico mucha mucha atención los amados aquí son médicos a lo mejor saben mucho más que yo pero herpes oftálmico herpes genital o herpes labial son unas úlceras dolorosísimas y hay productos hay pomadas y demás pero no hay bueno ya di el tip entonces saca yo sacaba sangre y la inyectaba intramuscular ahí no se comete ninguna transgresión a la Torah inclusive ya guardando Torah y el paciente remite muy bien eso es bueno ya cada médico va a decidir si lo hace o no ahora decía yo entonces científicamente no no vamos a encontrar la causa del lupus eritematoso sistémico entonces he explicado que miles y miles de enfermedades tengo tomos de medicina de este tamaño en el grueso y en lo alto así y hay cantidad de enfermedades y causa se desconoce causa se desconoce tratamiento este pero como si el tratamiento es este pues si la causa se desconoce como va a dar un tratamiento bueno es un tratamiento paliativo nosotros le llamamos paliativo es decir para sobrellevar la enfermedad entonces analgésicos antiinflamatorios cuidar la salud del paciente o la paciente en este caso que deje de fumar etcétera etcétera controlar su presión arterial y demás tratar el edema la hinchazón y demás pero y va a seguir así toda la vida o inclusive hasta la muerte que es lo que pasa en el lupus el lupus eritematoso sistémico en pocas palabras decía yo que el cuerpo ataca al cuerpo los glóbulos blancos que son los encargados de atacar a las bacterias a los agentes agresores a los virus etcétera los macrófagos que inclusive se comen a las bacterias y eso vamos a desplegarlo después y primeramente el eterno después son unos videos acá la creación del eterno es bendito es Yahweh porque es el ejército del cuerpo hay un tema que grabé está en la página gozoipaz.mx sobre el VIH el SIDA escúchenlo escúchenlo los linfocitos T4 cooperadores decía yo que es como atacar en este caso el virus lo que va a hacer las toxinas del virus en pocas palabras atacar a los generales de división de las defensas del cuerpo lo presento ahí en el VIH en el tema del SIDA entonces es importante que lo escuchen amados vamos a aprender más todos porque también el SIDA va en repunte la tuberculosis va para arriba eso está profetizado deuteronomio 28 dice si tú no cumples estos mandamientos te mandaré tisis la tisis es tuberculosis eso está en deuteronomio 28 en la época de los 60 iba así la tuberculosis no había los medicamentos de ahora se les tenía que poner una cánula se les inflaba el vientre el abdomen para que se entienda para que hiciera presión a los pulmones y no sangraran imagínense cuántas cosas eso me tocó verlo aunque ya a la última década ya de los 70 ya casi se quitó ese tipo de tratamiento neumoperitoneo exactamente doctor así es porque hay muchos médicos viejitos conectados hoy entonces neumoperitoneo bueno pero ahora la tuberculosis bueno en la época de los 80 yo vi mucha tuberculosis en la columna maldepot se llama y después ya iba disminuyendo pero ahorita ahora en estos tiempos está así no así está así la tuberculosis cantidad de gente escupiendo sangre porque es una es un es puto hemoptoico así se llama una hemoptisis real ya como tal se está cumpliendo la bendita palabra bendito ella es una masía enfermedades no conocidas por así decirlo de eso vamos a platicar después los glóbulos blancos defienden al cuerpo los glóbulos rojos llevan el oxígeno las plaquetas para la coagulación entonces los glóbulos blancos perdón el lupus eritematoso sistémico atacan el tejido conjuntivo de los órganos eso es muy importante es una enfermedad de la colágena como llamamos ataca el tejido conjuntivo bueno ¿cuál es la causa del lupus eritematoso? yo di una adelantada lo primero que vemos es antes de que se presente el lupus lógico en una historia espiritual así como yo hago la historia clínica entonces vamos a ver que hubo un autorrechazo ya lo expliqué entonces la persona se autorrechaza la persona se auto odia tiene una auto amargura o sea tiene amargura que si él es amargo pero aparte va a tener una auto amargura ¿cómo es eso? entonces decía yo esta persona se autorrechaza tiene auto odio tiene amargura por sí misma y entonces el cuerpo ataca al cuerpo porque la persona se está atacando a sí misma en el alma se auto odia se autorrechaza entonces el cuerpo es una calca y va a decir yo hago lo mismo esa es la explicación del lupus eritematoso sistémico si lo quieren creer amados ajín colegas comen y si no primeramente el eterno se va a comprender mejor yo estoy seguro que están de acuerdo conmigo entonces la persona se ataca a sí misma en lo espiritual la persona se ataca a sí misma en el cuerpo no hay otra explicación del 100% de las enfermas con lupus eritematoso sistémico y dos o tres hombres que he visto pero la mayoría son mujeres todas han tenido auto rechazo todas han tenido un auto odio tremendo pero lo que se llama odiarse ya lo dije hace ocho días se lastiman con corta uñas y demás a veces no necesita se necesita llegar a eso pero la persona todo el tiempo está hablando que se auto rechaza que se auto odia se auto rechaza entonces el cuerpo para empezar es el único que tenemos y si nosotros nos auto rechazamos que vamos a hacer entonces las enfermedades que se llaman auto inmunes eso si me gustaría que lo anotaran las enfermedades auto inmunes son por ello o sea los glóbulos blancos no reconocen a los verdaderos enemigos es como si los glóbulos blancos estuvieran ciegos y dijeran no vemos a un enemigo pero vamos a atacar a este y ataca al mismo riñón es decir que los glóbulos blancos decía yo no reconocen a los verdaderos enemigos y entonces van a atacar tejidos sanos ese es el lupus eritematoso sistémico van a atacar tejidos sanos van a atacar van a atacar la retina con la que vemos eso solamente demonios pues lo pueden hacer yashua hamashua les reprenda la persona continuamente va a estar atacándose o sea auto atacándose espiritualmente para que se entienda mejor y entonces el problema se agrada ellas dicen así soy una inútil no sé hacer nada no puedo hacer nada viene una neurosis viene depresión pueden caer en una psicosis se aumenta el problema por su propio autorrechazo se va complicando empieza un derrame pleural una bronconeumonía una glomerulonefritis una insuficiencia cardíaca una insuficiencia renal entonces esa es una enfermedad autoinmune ahora la sensación que yo percibo en las pacientes es falta de amor entonces las pacientes dicen me hace falta amor no fui amada por mi madre o por mi padre me golpeaba mi abuela o fui rechazado antes o rechazada perdón antes de nacer dicen las mujeres la sensación de falta de amor es muy importante porque entonces es la sensación de no ser amado y a todos en el mundo nos gusta que nos amen pongamos que no todo el mundo lógico pero si una persona cuando menos tu propia esposa tu propio esposo o tu papá tu mamá no sé entonces estas estas personas no se no se aceptan a sí mismas no se aceptan entonces como no se aceptan se van a rechazar más y sigue sigue el problema sigue el problema se sigue entonces no se aceptan se autorrechazan me faltó amor esa sensación de no ser amado es una trampa de Hasatán te ama Yashua a Mashiach si quieres ser sanado ahora si quieres ser sanada ahora no es una psicotera o una clase de psicología barata ni de terapia de locos acá no, no, no se trata de que te sanes de ese lupus eretematoso sistémico que te dejes de atacar espiritualmente todos tus glóbulos blancos y todo el sistema inmune te va a dejar de atacar tu propio cuerpo tú te vas a dejar de atacar a ti misma o a ti mismo en caso de que seas un varón hay mucho autoculpa entonces de toda la persona de toda la persona se autoculpa yo tengo la culpa yo tengo la culpa yo tengo la culpa esa autoculpa esa falta de amor y esa sensación de no ser amado o amada la autoculpa entonces va a desencadenar más todavía la enfermedad y no va lo que va a desencadenar es que el lupus eretematoso sistémico se va a hacer entonces no multifactorial porque no hay factor en sí más que lo espiritual sino que va a atacar más órganos entonces ya nada más atacó el ojo ahora atacó el corazón atacó los riñones etcétera 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 ahora si quedó claro lo de falta de amor entonces tú dirás bueno yo no tengo eso gracias al eterno si no lo tienes entonces vas a ministrar a las almas y estos temas bendito es Yahshua Mashiach claro que son de bendición no porque yo lo dé sino que es así nos preocupan las almas una persona con lupus eretematoso sistémico no lleva una vida normal ni los familiares el esposo ama a su esposa pero tiene que estar con mucho cuidado etcétera no puedes caminar hoy quédate acostada o si es varón etcétera decía yo que son más las mujeres es un problema muy grave amados vamos por favor abrirnos Satanás en Yohanan en Juan capítulo 9 vamos para allá Juan 9 y entonces muchos me han dicho es por pecado es por pecado vamos a entender un concepto espiritual muy importante hoy es por pecado si todas las enfermedades entonces son por maldición puede ser que una persona no tenga un antecedente desde el lupus eretematoso sistémico o sea un antecedente familiar pues pero sea para que se exalte el nombre de Yahweh Yohanan Juan 9 1 al 3 ¿lo tienen? al pasar Yahshua Hamashiach vio a un hombre ciego de nacimiento imagínense ciego de nacimiento no perdió la vista por un accidente entonces el ciego de nacimiento no tiene ninguna oportunidad de ver y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí maestro ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? respondiendo Yahshua no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras del ojín se manifiesten en él respondió Yahshua no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras del ojín se manifiesten en él ahora pongan atención véanme tantito cierren su tanaj muchos enfermos a ver de todas las enfermedades valga la redundancia que he explicado yo acá incluyendo el Alzheimer que platicé hace ocho días dicen bueno yo creo que tengo esta enfermedad dicen algunos no hablando del Alzheimer pero yo creo que tengo el lupus eritematoso sistémico para cabo del eterno para gloria de Dios para que se entienda para el eterno no eso no dice la tanaj la enfermedad ninguna enfermedad es para cabo del eterno ninguna hasta una tifoidea no es para cabo del eterno tenemos que entender ese principio espiritual porque por eso hay tanto fracaso en la liberación y en la sanidad porque tiene que ser conforme la fe del enfermo no la fe del que ora Yahshua HaMashiach decía conforme tu fe se ha hecho ¿está? entonces es conforme la fe del enfermo pero como el enfermo no tiene fe o no quiere perdonar aquel que le ofendió ese autorrechazo no se quiere perdonar a sí misma ese auto odio no se quiere perdonar a sí mismo de todo el tiempo se está culpando de cualquier cosa entonces aquí dice claramente que la enfermedad no era para cabo del eterno sino la sanidad anótalo en Juan Yohanan 9 1 al 3 dice que la enfermedad no dice que la enfermedad era para cabo para esplendor del eterno no dice eso sino la sanidad entonces dejémonos de cuentos aleluya yo pienso que estoy sufriendo con tus sufrimientos te vas a salvar no no es así nos salvamos gracias a Yahshua HaMashiach el eterno quiere que seamos obedientes la diabetes que después es otro tema que voy a dar primeramente el eterno no es para cabo del eterno ninguna enfermedad es para cabo del eterno pueden ser pruebas y eso eso lo vamos a ver después también hay tanto que platicar pero aquí dice que la enfermedad no era para cabo del eterno sino la sanidad eso es lo que se entiende claramente aleluya a ver explico porque si hubiera sido para cabo del eterno entonces Yahshua HaMashiach se hubiera retirado diciendo que la enfermedad era para exaltar al padre y ya y se hubiera retirado y este joven hubiera quedado ciego para siempre entonces eso grabémoslo bien tú que tienes lupus eritematoso sistémico tu enfermedad que no es tuya la vamos a desechar la vas a desechar no es para exaltar al eterno tus sufrimientos no exaltan al eterno la sanidad que vas a tener ahora si tú lo crees es para cabo del eterno eso que quede bien claro no es tu enfermedad para cabo del eterno sino la sanidad ahora perdón vamos a abrir otra vez la Tanaj por favor vamos a Isaías 38 vamos para allá Isaías 38 y en el verso 18 porque quien le va a exaltar en la muerte nadie entonces aquí está hablando de eso Isaías 38 verso 18 cuando lo tenga me dice un homen porque el Seol no te exaltará ni te exaltará la muerte ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad sino los vivos aleluya o sea a ver lean por favor el 18 allá también homen por favor dentro de 8 días que voy a hablar del cáncer es muy importante que se conecten y avisen a otras personas tal vez conociendo estos temas Yahshua Hamashiach los toque y ellos reconozcan que hay un solo Mashiach ganan Teshuvah ganan arrepentimiento y se salven y se sanen porque hay sanidad esto es así el problema es la falta de fe ahora a ver por lo tanto con todo esto que acabo yo de explicar la persona sanada de lupus no vive con auto odio eso se acaba hemos visto sanidades milagrosas entonces una persona ya se sanó del lupus eritematoso sistémico no va a vivir con auto odio eso no la liberación tiene que ser tajante la liberación demoníaca tiene que ser tajante hay dos audios de liberación demoníaca en gozo y paz punto mx en español y yacoswell punto net en inglés entonces es tajante se acabó el auto odio se acabó el auto rechazo se acabó la auto culpa entonces todas las enfermedades auto inmunes pueden ser derrotadas todas acaso hay algo imposible para el ojim no eso dice la tanaj y eso es gracias a yashu hama shi entonces todas no dije unas todas las enfermedades auto inmunes pueden ser derrotadas gracias a yashu hama shi el ejemplo de los últimos esta enferma hermana que tenía tiroiditis su propio cuerpo atacaba su tiroides y entonces eso crea muchos problemas incluyendo no embarazarse se le ministró bendito es yashu hama shi que se dejan ministrar las almas se hace a un auténtico teshu a una verdadera liberación de todo y entonces el enfermo es sanado que hay que hacer número uno hay que reconocer la actitud espiritual de cada quien o sea cada quien se tiene que reconocer en este caso es para ti que tienes lupus eritematoso sistémico reconocer la actitud espiritual que es eso no estoy hablando de tu grado de santidad no estoy hablando en primer lugar si tienes auto rechazo auto odio falta de amor sensación de falta de amor de no ser amado etcétera tienes que quitarte eso tienes que quitarte eso roe pero es o doctor o roe es muy duro eso tienes que quitarlo y el eterno te sana entonces una vez que se reconoce la actitud espiritual dos se rompen maldiciones pero si se rompen maldiciones no es la oración repetida que han hecho muchos yo renuncio pero no se sigue en actitud de pecado eso es algo que impide la sanidad y después voy a decir varias cosas que impiden la sanidad y una de ellas es el pecado la falta de fe eso es pecado no creer en Yahshua Mashiach que puede sanar una enfermedad auto inmune que es un lupus eritematoso sistémico para Yahshua nada aleluya entonces 13 hace la liberación como tal tú encuentras dos audios pero el 4 es una reafirmación de todo es realmente una liberación perdonarse porque vuelvo a repetir todas las personas que he tratado lupus eritematoso sistémico tienen un autorrechazo una sensación de falta de amor de no ser amado etcétera ya lo expliqué entonces tiene que quitar el autorrechazo el auto odio la amargura ahora lo voy a decir tal cual que le doy a mis pacientes así bueno si son ya mesiánicos entonces zinc es un mineral vitamina C ejercicios y anótenlo arándanos el arándano tiene una algún día vamos a platicar más de eso pero aumenta mucho las defensas es un decir aumenta mucho la fuerza del tejido conjuntivo pero si no hay el primero la 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 una resolución del del problema espiritual aunque se den tres kilos de arándano al día tiene que la persona perdonar de veras perdonarse de veras entonces yo lo que doy es zinc vitamina C arándanos ejercicios es lógico la liberación el reconocer la actitud espiritual de sacar todo lo que sea inmundicia y para arriba la persona así se sana en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach esta enfermedad y todas las enfermedades no son para cabo del eterno eso que nos quede bien claro porque muchas veces a mí me toca ir a orar por los hermanos estoy sufriendo aquí para gloria del eterno no eso no es para gloria del eterno estás entendiendo mal a Tanaj y es que la persona entonces así se cree como víctima como mártir como que aumenta su grado de salvación no, no es así o que con su sufrimiento se pueden salvar otros no, el único que salve es Yahshua Mashiach eso que nos quede bien claro amados ajín si quedó claro en ese bello grupo este bello grupo este bello grupo ese bello grupo eso que te quede bien claro que nos quede bien claro a todos si nos toca enfermanos de algo X esperemos que no entonces no es para cabo del eterno esa es la enfermedad de lupus y de tematoso sistémico entonces no me vengo aquí a hacer propaganda como médico donde van a venir de otro país a consultarme pero si tienen algunas dudas y ya como son de este tipo de enfermitos aunque si son muchos a nivel mundial son pocos los amados ajín y ajayot más de mesiánicos de mesiánicas que están enfermas entonces hay que ser sanados si puedes sanarte recuerda ver este video diez veces el audio también puede ser importante pero si si ves para la abundancia el video yo siento que vas a ser más bendecido o bendecida que el eterno te bendiga y te guarde y hasta aquí acabo el tema del lupus y de tematoso sistémico que el nombre del eterno sea exaltado entre las naciones y y y Gracias por ver el video.